Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi corazón es hermoso dependiendo qué horario usted el señor me le permita tirarle un vistazo a este video. Para todos mis suscriptores de acá del área del Dianvi, los que están a través del mundo, hoy le voy a hacer unas pupusa, hoy este día, corazones hermosos. Bueno, acá les voy a enseñar yo paso por paso todo lo que yo voy a hacer en mis ingredientes acá en la cocina, juntos con todos ustedes. Bueno, acá miren, yo tengo cuatro libras de chicharrones de cuche o marrano, mi linda gente hermosa. Aquí yo les voy a enseñar cómo lo voy a hacer freído, verdad, para que usted, si usted lo quiere hacer a mi forma, usted lo puede hacer. Bueno, el primer paso vamos a freír los chicharrones, mi linda gente hermosa. Por acá yo voy a, con permiso corazón, por acá les voy a enseñar aquí yo ya tengo mi cacerola, en estos momentos voy a prender el fuego, voy a poner mis chicharrones de cuche corazón hermoso o como usted lo llame. Bueno, las pupusas yo las hago, la carne, la frío y después que ya la frío, ¿verdad? Entonces la muelo en una, en una licuadora o en una máquina. Yo les voy a enseñar corazón hermoso todo el paso por paso como yo voy a moler mis chicharrones para esas lindas pupusas que vamos a hacer. Bueno, allá yo ya tengo acá los chicharrones que ya los voy a freír y por acá voy a voltearla, la cámara corazón hermoso para que usted vea el resto de cosas que tengo por acá. Vamos a ver si lo podemos voltear así de esta forma. Ok, ahí vamos. Miren, a mis pupusas yo la voy a estar haciendo, primero voy a freír la carne como les dije, ¿verdad? Y que ya la tengo freír. Bueno, después voy a, en lo que mi carne se me está friendo, voy a hacer una ensalada con rábano, voy a usar unos tomates para mi ensalada y a mi ensalada le voy a estar agregando, miren, la mitad de un repollo, le voy a estar agregando la mitad de este pepino. Fíjense que fui a la tienda y se me olvidó comprar pepino, pero aquí gracias a Dios tenía un pedazo. Entonces le voy a estar echando pepino, le voy a estar echando también cilantro, le voy a estar usando cebolla, voy a estar usando también, miren, una zanahoria a la ensalada. Esta es la ensalada que voy a hacer. Yo les voy a decir a ustedes y bueno, yo les voy a decir a ustedes cómo la voy a hacer. Bueno, aquí se lo voy a decir ya. Voy a raspar el repollo, lo voy a hacer en pedacitos específicamente para la ensalada. Voy a partir la cebolla y voy a partir unos tomates, unos rábanos y la zanahoria y la voy a estar haciendo con un vinagrito corazón hermoso y yo le voy a estar enseñando ese vinagrito porque no lo tengo aquí en mano y no quiero estar abriendo gavetas y gavetas. Yo le voy a estar enseñando. Bueno, esta es la ensalada que vamos a hacer para comer esas pupusas sabrosas, ¿verdad? Por acá tengo, miren mi linda gente, hermosa. Miren, aquí tengo oroca. Voy a hacer unas pupusas de orocas también. Por acá está. Yo les voy a enseñar cómo las voy a ir preparando, ¿verdad? Bueno, aquí yo tengo, miren, 3, 4, 5, 6, 7 ajitos que tengo acá. Estos 7 ajos los vamos a estar moliendo con la carne y a la carne le vamos a estar poniendo unos tomates. Aquí le voy a decir, le vamos a estar poniendo 7 ajos, le voy a poner 2 tomates, le voy a poner también de estos chiles, miren mamá, de estos chiles hermosos. Miren qué ricos son. ¿Qué son estos? Acá. Yo los uso, yo uso, yo hago así estas pupusas, ¿verdad? Pero cada quien las hace de una forma y de otra forma, ¿verdad? Yo así las hago. Bueno. Y por acá, miren, le voy a poner a las pupusas 3, 3 chiles de estos, miren. Con esto voy a moler la carne, con la pupusa, la carne para la pupusa, le voy a moler los ajos, le voy a echar también cilantro, le voy a estar echando cebolla y ya les dije que el tomate también, ¿verdad? Entonces, esto le vamos a echar a la carne de la pupusa que vamos a hacer. Bueno. Y acá yo tengo, miren, estos chiles, que estos chiles se los vamos a estar haciendo a la salsita que va a llevar. La salsita esa que va a llevar, le vamos a estar echando... Como ocho, como ocho chiles, ¿ves? De estos chiles, son un poquito picantillos, mi corazón hermoso. Y vamos a estar usando también esta cantidad de, de tomate. Miren, esta cantidad de tomate, voy a hacer esa salsita que nosotros le echamos a las pupusitas, ¿verdad? Corazón hermoso, usted ahí me va a ver y usted va a saber esa salsita que le echamos. Bueno, a esta salsita le voy a echar esos chiles y le voy a echar esos, esos cilantro también. Y cebolla y orégano y comino a esa salsita que le vamos a hacer. Vamos a usar comino, orégano y le vamos a echar también ajo a la salsita. Esa le vamos a poner ajo, corazón hermoso. Bueno, yo allí les voy a, aquí yo les voy a ir enseñando detalladamente como yo voy a estar usando, como yo voy a preparar estas pupusas a mi forma. Cada quien la preparamos de una forma o de otra forma. Bueno, acá vamos a echarle sal a los chicharrones ya para que vayan agarrando ese gustito. A los chicharrones no le voy a poner nada más, solo sal y lo voy a freír con este aceite porque aquí está todo el ingrediente que le voy a poner a los chicharrones para cuando ya lo vaya a moler. Bueno, mi linda gente hermosa, aquí está el toque, el del final de las pupusas. Miren, este es el queso que yo estoy usando para esas pupusas. Miren, este, este es el queso que yo estoy usando, pero si usted lo puede, quiere usar otra clase de queso, usted lo puede usar. Aquí depende, ¿verdad? Que, que queso usted quiera usar para su pupusa. Miren, yo estoy usando este. Bueno. Entonces, corazón es hermoso, ya le eché sal a los chicharrones, aquí está el aceitillo que yo estoy usando. Yo les voy a enseñar a ustedes paso por paso como yo lo voy a hacer en lo que se me están, en lo que mis chicharrones se me están cocinando por acá. Yo me voy a poner a hacer la ensalada y después me voy a poner a hacer esa salsita, corazón es hermoso, vieran que rica. Si usted quiere hacer una salsa, una salsita mamá de esa, usted échele bastante de este chile, mire, y bastante tomate y orégano y comino y yajo y mire que su galanazo le va a decir, ay, que rica te quedó, este, este, esta salsita y las pupusas ni se digan. Bueno, yo les voy a decir paso por paso como yo, cinco estrellas contigo preparan las pupusas. Y por aquí vamos. Bueno, mi corazón hermoso, ya aquí ya estamos cocinando la, la, el, el chicharrón, que se lo cocine por aquí va con ese sabor que nosotros queremos. Bueno, acá yo les voy a enseñar como se hace la ensalada, hace parte del repollo, mire mamá, así, ven, mire, así lo está haciendo usted, de esta forma, así, por así, mire, así lo hace usted, mire, de esta forma, y le va a venir quedando así. Bueno, así se va a hacer el repollo y la cebolla la voy a hacer así, mire mamá, partidita. Aquí se lo estoy enseñando detalladamente porque una suscritora me dijo que ella quería hacer pupusa y quería que yo le enseñara desde el principio hasta el final. Bueno, mi corazón hermoso, para toditos mis suscritores y para esa linda suscritora que me dijo que quería que yo le enseñara. Bueno, corazón hermoso para usted este video y para toditos mis suscritores de diferentes partes del mundo y los que están acá en la área del D&B y para toda esa linda y hermosa persona que por primerita vez usted me va a ver este video. Bueno, ya les enseñé, ¿verdad?, cómo se, cómo se, cómo se, cómo se parte el repollo, cómo se está haciendo, ¿verdad? Por acá lo vamos a poner y aquí le voy a enseñar los tomatillos que vamos a hacerle así, mire, así, y las torrejitas así de esta forma lo vamos a ir haciendo y vamos a ir picando también el cilantro así, mire, que le queden los pedacitos pero bien finito, finitillito, mire, a usted lo hace así, ¿ven? Así de esta forma y usted ahí lo va partiendo así, bueno, yo aquí le estoy enseñando el, 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 cómo se hace el repollo, mamá, para que usted, cuando usted lo quiera hacer, usted lo hace, si usted no tiene esto, este, esta cosa, ¿verdad?, para hacerle el repollo, no se preocupe, usted agarra un cuchillo, corazón hermoso y lo hace así, mire, así, ¿ven? De esta forma usted lo hace finito y usted lo va haciendo así, mire, así. Sí, usted no se preocupe, mamá, en, en la vida todo tiene solución, las cosas que vamos a hacer las pupusas o cualquier cosa que nosotros queramos y no nos preocupemos que no tenemos las cosas indicadas, indicadas las que necesitamos, de una forma o de otra forma, le sacamos, ahí hacemos las cosas y las hacemos. Bueno, aquí está el rábano, al rábano ya le quité la puntita, ¿verdad?, lo vamos a pedacear así, ¿ven?, y vamos a sacar las torrejitas que lo queden así, ¿ven?, bueno, ya les dije, ¿verdad?, ya les, ya les demostré cómo se hace la ensalada para esa suscriptora y para todos mis suscriptores que me vayan a ver este video con mucho cariño para ustedes, ya les dije cómo se hace la ensalada. Bueno, por aquí vamos demostrándoles paso por paso cómo se hace la ensalada y esos chicharrones que ya se los están cocinando y las pupusas. Bueno, mi corazón es hermoso, miren, como ustedes podrán ver, aquí está el repollo, el cilantro, el pepino, el rábano, el tomate, la cebolla y la zanahoria. Hoy lo vamos a echar a la paila donde lo vamos a ir preparando primero y agregamos la zanahoria. Miren cómo deja ahí una zanahoria, así, delgadita, de estas torrejitas, ¿ven? Bueno, le estamos echando la zanahoria, la cebolla, el tomate, el rábano, se lo vamos a estar echando junto acá. Y el pepino. Bueno, miren, por acá va. Aquí les estoy enseñando cómo yo preparo la ensalada, miren. Así, de esta forma la preparo, así, miren, así. Bueno, así la preparo yo, de esta forma. Aquí yo se lo estoy enseñando, corazones hermosos, para que usted, si lo quiere hacer a mi forma, usted lo puede hacer, ¿ok? Quiero tratar la, quiero tratar la manera de que usted corazón me lo haga como yo lo voy a hacer. Bueno. Aquí yo tengo una paila con agua, miren, una paila con agua. Aquí yo tengo de este vinagrito, bien espesito, miren, de este vinagre. O sea, agarra un chorrito, yo aquí no le puedo decir cuánta cantidad yo le voy a echar, porque soy poca para calcular allí. Ahí usted calcula, mi amor, como usted lo desea de acidito, miren, acá. Entonces viene y le pone, miren, sal al agua, sal. Se la puede echar aquí también encima, pero si usted quiere, se la pone aquí, miren, miren. Y hace así, ven, la mueve y aquí usted va calculando cómo se la quiere echar toda y ahí usted va mirando que le quede buena de sal, que le quede buena de ese sabor, que usted la quiere comérsela. Y miren, por acá va, ven, así yo preparo mi ensalada, miren. Por acá la meneamos y la vamos meneando. Por acá. Y también fíjense que yo le agrego un limoncito. Aquí se lo voy a poner, miren. Acá, ven. Acá le ponemos el limón rapidamente. Este videíto les va a salir largo, pero yo quiero enseñarles cómo yo preparo la ensalada. Bueno. Así lo vamos meneando, miren, de esta forma, así. O sea, ahí me lo va probando cómo usted lo quiere echar y cómo usted calcula que le quede pero bien sabrosísimo. Bueno. Así, miren. Me le va a quedar así, ¿ves? Miren. Aquí está. Yo aquí voy a ir calculando cómo yo lo quiero rezar. Solo les estoy enseñando aquí cómo yo la hago. Bueno. Y los chicharrones ya van a estar y ya los vamos a ir cocinando. Bueno, mi linda gente hermosa. Fíjense que aquí están los chiles. Miren. Acá están los chiles. Aquí están los ajos. Vamos a hacer ese caldito que les dije que íbamos a hacer. Vamos. Vamos a ver si los cabe aquí en la licuadora. Si no, lo vamos a hacer por parte. Bueno. Le echamos el tomate. Le echamos, miren, el orégano y el comino. Por acá va, miren. Acá usted le echa así, miren. Orégano y comino que yo ya lo molí por día aparte. Miren. Échale bastante corazón hermoso para que esas pupusitas le queden sabrosísimas. Miren. Bastante. Bueno. Aquí le vamos a agregar, miren, el cilantro. Yo le voy a echar bastante cilantro porque lo que me sobre lo voy a dejar para cuando haga otra vez. Otra, una comida guisada, ¿verdad? O si hago más pupusas. O sea, cualquier cosa que yo haga. Entonces yo ya tengo mi licuado y yo ya les dije a ustedes. Bueno. Aquí está la cebolla. Y yo les voy a decir para que ustedes ya sepan, ¿verdad? Lleva tomate, chile desde chile, lleva cebolla, orégano, comino y cilantro. Y esto lo vamos a licuar bien licuadito. Y de este voy a hacer el caldito, ese caldito corazón hermoso que usted siempre me han dicho que quieren de saber cómo se hace ese caldito. Bueno, para esa su escritora que quería saber cómo se hacían las pupusas y para esas otras su escritoras que me han dicho cómo se hace ese caldito. Bueno, para toditas ustedes, aquí la estoy complaciendo a todito mi público y mis escritores. Bueno, aquí vamos a hacer ese caldito y de todito estos ingredientes que están acá, le vamos a echar a los chicharrones cuando ya los vayamos a moler. Los vamos a moler primero y después le voy a agregar todo de esto, le voy a echar a los chicharrones. Porque estas pupusas me tienen que quedar bien sabrosas. Recuerden, todo lo que está acá le voy a poner a los chicharrones. Bueno, solo les quería demostrar todo lo que voy a hacer licuado. No lo hago allá en frente de cámara por el ruido. Pero aquí vamos. Bueno, mi corazón es hermoso, va. Aquí están los chicharrones ya. Vamos a mover, a molerlos. Y le vamos a echar, mire, del caldito que vamos a hacer. Mire, de ese caldito. Con eso nosotros vamos a moler los chicharrones. Todo eso le echo yo para que mis chicharrones tengan ese sabor sabroso. Esas pupusas sabrosas. Acá yo solo le eché un poquito de chicharrones porque no quiero llenarla para que no se me atobe. Bueno, ya se fijaron, ¿verdad? Aquí tengo yo mi caldito y de todito lo que molí, le eché acá. Bueno, aquí vamos. Bueno, mi linda gente hermosa, miren, ya molí la carne con todos los ingredientes. Entonces, fíjense que yo, como son revueltas las que voy a hacer, miren, voy a hacerlas así, miren. Así, aquí yo le echo el queso de esta forma. Y de esta forma también, aquí yo le voy a echar bastante, miren, bastante queso para que me queden con bastante queso y queden buenos. Así como la misma forma que yo molí los chicharrones con el ingrediente, así yo voy a moler también las orocas, ¿verdad? Y voy a moler ahí también el queso. Lo mismo, miren, como yo las quiero revueltas, entonces yo por acá le eché el queso y después la amaso bien amasadita que se me revuelva con toda la carne y todo el ingrediente. Y después hago las pupusitas y por acá, miren, aquí tengo la masa, miren, masa, se amasa igualito como que usted va a echar tortillas. Bueno, yo estoy usando de esta crema, de, perdón, de esta masa, a ver. Y acá yo tengo ya, miren, la salsita, miren, yo voy a usar un poquito. Se le echa sal y un poquito de aceite para que esa salsita quede bien sabrosa. Y ahora solo la voy a hacer y ahí se les voy a enseñar. Miren como me van quedando ya las pupusitas revueltas y la de queso y oroca, miren, que sopladita, ¿ve? Ahí está, quería enseñarles cómo se me van cocinando y cómo se me van hasta soplanditos, miren, por allí va. Ahora, ahorita aquí yo les voy a hacer la demostración a cada uno de toditos ustedes, como yo hago acá las pupusas. Eso sí, corazones hermosos, que les va a salir grande este video, pero ustedes me tienen paciencia y me lo ven para que ustedes sepan. Por acá, miren, por acá, así se hace. Así yo las preparo, miren, de esta forma, ¿ves? Usted se pone un poquito de aceite aquí en sus manos y le hace así, miren, por acá, así. Bueno, miren que sopladita va por aquí, permiso, miren, que sopladita, ¿ves? Mi doradita, sabrosa, miren, que rica, miren. Así se hacen, miren, por así, y yo les voy a enseñar después cómo van quedando. Bueno, mi linda gente hermosa, por acá están las pupusitas, miren, por acá están las pupusas, aquí está la ensalada, aquí están las pupusas revueltitas, están las pupusas de oroco con queso y aquí yo me voy a sacar un plato, unas pupusitas para que las comamos toditos juntitos. Y miren, por allá estoy cocinando ya, pero me dice mi hijo que, ay, mamá, me dice, ya quiero comer pupusitas. Bueno, pues corazón hermoso le digo yo, vamos a comer las pupusitas. Miren, papá, miren, ay, qué ricas, miren, miren, qué sabrosísimas, miren, qué sabrosísimas las pupusitas de revueltas con queso. Y hoy le vamos a poner, miren, miren, qué ricas, un gran olor, pero bien sabroso que están soltando, mi linda gente hermosa. Miren, aquí está el caldito, miren, ese caldito que llevan las pupusitas, miren, por acá está. Y por allá están otras que se me están soplanditos, miren, pero como no tengo nadie que me grabe, ¿verdad? Miren, aquí yo, miren, qué sabrosas las pupusitas. Aquí las vamos a comer enfrente de toditos ustedes como una buena salvadoreña, una buena emprendedora, así como son toditos ustedes que hacen esas pupusitas sabrosas, miren. Aquí les voy a decir yo, tome corazón hermoso, miren, ay, qué ricas están y vieran qué olor sueltan. Vamos, con la mano se comen las pupusas. Una tajadita de pepino, miren, una mordidita de rabanito, un bocadito de pupusa y decimos a su salud, buen provecho. Está tan sabrosa que ustedes no se podrán imaginar. Aquí les voy a sacar la cámara, miren, 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 hasta se me están soplando, ¿ves? Hasta se me están soplando las pupusitas, miren, qué ricas, ¿ves? Yo no sé, miren, ahí están, creo que venía la cámara. La estoy echando grandísima, grande, pero van cargadas de carne y de queso y de oroca. Perdón, sí, me voy a ir la cámara porque ando grasa y aquí ando mucha grasa en mis manos. Bueno, yo les quiero decir a toditos ustedes que gracias por ver mi videíto. Yo aquí, toda la familia ya vinieron de trabajar, van a comer y yo también. Con su permiso de ustedes, les voy a enseñar aquí una que ya está, miren, miren, qué sabrosita, ¿ves? Qué sabrosa, ay, está calientita, bueno. Bueno, yo les digo a toditos mis suscriptores de aquí del área del D&B que esta salsita me quedó picantísima que ustedes no se imaginan. Estas pupusas me quedaron picantes, sabrosas, como justo a mi hermoso esposo, le gusta y a toda nuestra familia. Bueno, cuídense mucho, disfrútenlas. Gracias, para esas suscriptoras que me dijo que quería pupusas, me tienen paciencia de ver este video hasta el final porque para ella y para toditos mis suscriptores del área del D&B y los que están a través del mundo, yo les digo aquí en Washington, acá, se pueden hacer las pupusitas bien sabrosas. Cuídense mucho, ha sido un placer hacerles estas pupusas, que Dios me los bendiga donde quiera que ustedes andan.